Los 40 años de la Reserva Golfo Dulce se fortalecieron este sábado con la consolidación del proyecto Arboretum, destinado a incrementar el conocimiento y la conciencia de los actores locales en la conservación boscosa de la zona. La Fundación Neutrópica explicó que la iniciativa se trabajó durante los últimos tres años con una inversión de 35 millones de colones en fondos provenientes de la cooperación entre Estados Unidos y Costa Rica. En acuerdo con el área de conservación de Osa, se beneficiaron tres comunidades rurales y una población superior a las 3.000 personas, Bahía Chal, Alto San Juan y San Juan de Sierpe. El proyecto quiere fortalecer la lucha contra las actividades ilegales que aquejan a la reserva, entre ellas la caza ilegal, la tala indiscriminada, la deforestación y el cambio en el uso de suelo hacia actividades agrícolas. Un arboretum es una colección de árboles de valor ecológico y en ese caso se compone de especies de alto valor biológico para la península de Osa, ya que muchas de las especies que se encuentran ahí son endémicas, es decir, que son propias del lugar, señaló la Fundación Neutrópica en un comunicado de prensa. Además, el proyecto fortalece mecanismos que permiten abrir espacios para el desarrollo de conocimiento, investigación y sensibilización de parte de las comunidades vecinas. El comité local de Alboretum está formado por jóvenes de las trece localidades participantes, que se gestionó durante estos tres años, una unidad local de implementación, que es el comité local de Alboretum, el cual prontamente administrará el arboretum. Es una figura adquirida por la Fundación Neutrópica, que se replicó durante este proceso y la cual consiste en empoderar a miembros de las comunidades para que participen activamente en la ejecución de un proyecto. Una evaluación ecológica, con la participación de botánicos y expertos en mamíferos, aves e insectos, para identificar las especies que se encuentran en la zona. Se hizo la interpretación del sendero Copaifera Camíbar, que permite el acceso fácil y seguro al arboretum y es parte de los atractivos del proyecto para atraer a visitantes nacionales y extranjeros, lo que contribuirá al desarrollo socioeconómico de la zona. Se estableció el Bosque Centenario, área destinada dentro del arboretum para ser reforestada con especies endémicas y amenazadas y dar mantenimiento a las ya plantadas desde el año 2015. El Programa de Educación Ambiental fue implementado en las escuelas de la comunidad para formar líderes ambientales que ayuden a velar por la conservación y uso sostenible de los recursos boscosos, complementado con una ludoteca para niños y las niñas visitantes para fomentar el aprender jugando.